A menudo me preguntan cuál ha sido mi papel más importante o el trabajo del que estoy más orgullosa. Y siempre digo que todos lo son, porque al fin y al cabo uno es consecuencia del otro. Es como con el cava. En el proceso no hay un paso más importante que el otro. Todos son clave porque sin uno de ellos el resto no existe. Sí, pues oye, bienvenida a Las Cabas. Encantada, no lo conocía. Es bonito, bueno, es un entorno bestial, espectacular. Es precioso. Oye, para ti, ¿cuáles son las claves del éxito? Las claves del éxito. Yo reconozco que empecé de una manera, tuve mucha suerte a la hora de iniciarme, pero creo que para seguir adelante y seguir desarrollando tanto tu carrera como otros aspectos de la vida, hay que disfrutar cada paso y ser profeccionista y querer cada vez un poco más. Y luego es muy importante la pasión también y que disfrutes con lo que haces. Yo reconozco que a mí mi profesión me encanta y la disfruto. Entiendo que a ti también, ¿no? Bueno, es que sin pasión no llegas a ningún lado. Se nota cuando hay pasión, cuando crees en ello, ¿no? Sí, desde luego. Al final, si te metes con pasión y con disfrute en ese proyecto, vas a aprender mucho. Y el trabajar incluso con actores que he tenido la suerte de trabajar o con directores que hayan confiado en mí, que para ellos haya sido una apuesta también, porque, oye, no todo el mundo te compra fácilmente, ¿no? Y también hay gente que apuesta por ti, pues eso es realmente importante en ese camino que vas realizando. Para mí una gran premisa es, primero, disfrutar en el trabajo, ser feliz en el trabajo, creértelo. Y en el caso de las cabas, es conseguir cabas que sean muy diferentes a los otros cabas. Nuestros cabas son cabas divertidos, joviales, amables, te explican cosas. Esto es lo difícil conseguir. En el proceso de elaboración del cava intervienen muchas, a lo mejor 15 o 20 etapas. Cada una es igual de importante, es la más. No es igual de importante que las otras, es la más importante. Lo importante es controlarlas todas. Entonces, tener un buen control y conocimiento de cada una de las etapas consigue que al final puedas dominar el proceso final. Lo que pasa es que yo creo que tenemos un poco el concepto con el cava de que igual puede ser como solo para celebraciones especiales, pensamos solo en la Navidad, en los cumpleaños, ¿no? En cosas así, pero al final en celebrar son momentos que vas viviendo y esos momentos que vas viviendo son los que luego te van a hacer lo que eres, ya sean buenos o malos, ¿eh? Bueno, los malos son más difíciles de celebrar, pero vaya. Sí, pero también aprendes de ellos. Ah, sí, esto sí. No, claro, es difícil de celebrar, pero que eso es un aprendizaje que te hace llegar a algo. Entonces hagamos de cada momento momento especial para celebrar. Esto es lo bueno, ¿no? Perfecto, pues brindemos por ello. Gracias.